Tengo algo que decirte, Kyle. La vaca pelirroja no es real. La hice yo. No me digas. Mentir descaradamente. Y cuando me preguntaste si había mentido, te miré a los ojos y te dije que no. Te debo una disculpa y es en serio. Bueno, está bien. No puedo negar que esta vez funcionó para ser algo... No, 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 Kyle. Tú dijiste que nunca es algo bueno. ¿Lo recuerdas? Y tienes razón. Tienes razón, Kyle. Oh, no. No, no, Carmen. No hagas esto. El Medio Oriente finalmente está en paz. Pero no es verdad. Kyle, lo hablo en serio. Realmente creo que debo decir la verdad. No sé si puede vivir con esto. No creo que pueda, salvo que... Salvo que, no sé, quizás llamas a tu madre zorra gorda. Quizás si le dices eso a tu mamá y le dices que sus tetas deberían estar en una morgue, quizás pueda vivir con esta mentira. Vete al demonio. Tienes razón. Tienes razón, Kyle. Debería decir la verdad y acabar con esto. Espera. ¿Mamá? ¿Una dulzura? Mamá, hay algo que necesito decirte. ¿Qué es, Kyle? Eres una gorda zorra, mamá. ¡Kyle! ¡Dios mío! ¿Qué le dijiste? Eres una gorda zorra, mamá, y tus tetas deberían estar en una morgue. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Señora Bronzloski, ¿está bien? ¿Él siempre le habla así a usted? ¡Amo los pedos de Carmen! ¿Qué dices? Rico, 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 quiero los pedos de Carmen y mi hocico. Amigo, ¿qué demonios estás diciendo? Rico, 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 ¿puedo tener los pedos de Carmen y mi hocico? Ok, ok, cielos, recuéstate en el piso, Kyle. Rico, 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 rico. Veré que puedo lograr aquí, veamos, ¡oh, no! Rico, rico, gracias, Carmen. ¿Qué carajos? Amo los pedos de Carmen en mi hocico, me encantan. Me gustan muchísimo. Bueno, ¿por qué te gustan sus pedos en tu hocico? Porque son muy ricos. Pues, Kyle, es un tanto raro, eh... No sabría cómo ayudarte con eso. ¡Ah, señor Mackie, podría... ¡Oh, lo siento, interrumpo! No, 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 si tú tienes deliciosos pedos para mí. Kyle, ¿seguro? Por favor. De acuerdo. ¡Rico, rico! ¿Vendrás conmigo, Israel, Kyle? Sí, sí. ¿Eh? ¿Vienes? Sí, lo que tú quieras. Ok, quiero que el mundo entero vea lo mucho que amas mis pedos. El avión sale mañana. Kyle, no lo hagas. No te comas los pedos de karma frente a todo el mundo ¡Basta, por favor! ¡Basta! Está bien, gente, está bien Quizás algún día todos lo comprendan Lo que hago, lo hago porque me preocupo por cada uno de ustedes Ahora suena como un imbécil arrogante moral Every city we step, mommy riding like she formed her